Oración de la noche de hoy lunes 27 de mayo de 2024 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias porque me has permitido llegar al culmen de una jornada de entrega y sacrificio. Gracias porque me das la oportunidad de poder contemplar tu perfección en cada acontecimiento de mi vida. Señor, soy débil y pecador. Por ello te pido que perdones las dudas que tengo en el corazón. Hazme capaz de comprender que en ti todo lo puedo lograr y resolver porque eres la verdad, el camino y la vida. Confío en que durante esta noche, durante mi descanso podré desprenderme de todas aquellas cosas que me amargan y me quitan la paz. Gracias, bendito Señor, por regalarme en este día la oportunidad de estar con mi familia, mis amigos y todas las personas con las que me encontré. Gracias por la paz, la serenidad de este momento de oración. Dios mío, otra vez mi corazón te busca. Abro todo mi ser a tu gloriosa presencia y te pido que lo llenes de todo lo bueno que tú sabes brindar. Regálame un corazón libre para optar siempre por la paz sin dejarme atrapar por miedos y heridas que me esclavizan. Tengo la plena certeza de que tú no abandonas la obra de tus manos, sino que continúas cada día ayudándome para que no me desanime. Gracias por este día que me has dado y por ayudarme a confiar en ti y en tu amor. Dios salvador, con tu sabiduría creaste el mundo para que fuéramos felices, todo lo hiciste bueno y está lleno de tu amor. Hoy quiero consagrar el mundo entero en tus manos para que nos protejas de todas las amenazas que nos roban la paz. Que bueno es poder decirte con total certeza que espero en ti y que sé que cada una de mis oraciones son palabras escuchadas por ti. Dame la serenidad y la paz para no perder la esperanza y así poder actuar con la seguridad y la calma de alguien que está en tu camino. Haz que mi corazón descanse en ti y que mis pensamientos sean todos tuyos. Que entienda que siempre estás a mi lado y me ayudas a seguir adelante. Creo plenamente en tu amor y en tu amabilidad y por eso me entrego totalmente a ti cada mañana y en cada anochecer. Gracias porque una vez más tengo claro que soy tu creación y que tienes un propósito en mi vida. Gracias Dios mío por todo lo que tengo. Haz que yo viva tranquilo y feliz con todo lo que me has dado sin olvidar que todo es un regalo tuyo para que sea feliz. Señor mío, llévame a aquellas personas que necesitan y hazme un instrumento para que les transmita tu consuelo. Impúlsame con la fuerza de tu espíritu para que pueda caminar por tus senderos de felicidad y amor. Señor amado, pongo mi sueño en tus manos para que me cuides y me permitas descansar lleno de paz, felicidad y serenidad. Amén.